Chicos, ¿quieren tener el oro que yo tengo? Todo este oro, chicos, tengo 956,450 Y mi Shelly a 2,800 copas top 1 del MU, mentira Esta es la Developer Build Quería usarla en algún video Pero a ver, tampoco estamos tan lejos Tenemos 102,779 de oro Chicos, este es un tema bastante recurrente Que hace poco ha salido de nuevo a flote Es muy poco el oro que nos da Brawl Stars Yo creo que está bastante bien Por esto tengo este oro Yo no me he comprado ninguna oferta No he comprado oro Yo solo compro los Brawl Pass Y a veces, porque recuerdo que no me compré Brawl Pass de la temporada de Hackers Porque la skin de Brock no me gustaba Así que por ahí perdí algo de oro ¿Por qué decidí hacer este video? Pues la razón es por un tuit de Trevor El tuit en sí dice que está difícil Maxear nuestras cuentas de Brawl Stars Porque todo está caro y necesitamos más oro De ahí nació el tema Pero lo que nos interesa son los datos Que nos lanzó Trevor Vale, primero que todo Lo que debes hacer O al menos lo que no debes hacer Para conseguir maxear tu cuenta Es ir aquí Nos vamos a skins Y nunca en tu vida Compres estas skins Son un desperdicio Y vas a gastar tu dinero en vano Y si ya la tienes Tengo que decirte que lamentablemente Perdiste esta cantidad 60,000 de oro Que pudo ayudarte a maxear tu cuenta Pero bueno, tú querías esta skin Esto es lo peor que han metido al juego Es un gastadero de oro Y ahora es muy valioso Pero claro, antes no lo era Así que si lo gastaste Ok, no te preocupes Hay salvación Esos 60,000 de oro No volverán Pero al menos aprendiste algo Vamos a tomar algunos datos En el juego hay 82 Brawlers Pues para maxear estos Brawlers Tenemos 35 Brawlers Que tienen hipercarga Y 42 Brawlers Que no tienen hipercarga ¿Eso qué significa? Pues que necesitas 17,765 Para maxear a un Brawler Con hipercarga Y 12,765 Para maxear a uno Sin hipercarga ¿Y eso qué quiere decir? Que para maxear A 37 Brawlers Con hipercarga Necesitas 657,305 de oro Y para maxear a 45 Brawlers Sin hipercarga Necesitas 574,425 ¿Y eso qué quiere decir? Que necesitas 1,231,730 de oro Para maxear Desde el nivel 1 A nivel máximo A todos los Brawlers Que hay en el juego En este momento ¿De qué nos sirve este dato? Pero hice los cálculos Y quería compartirlo Bueno, ahora sí Comenzamos con los tips Para conseguir mucho más oro O bueno Demostrar que Brawlers Si nos da el oro necesario O bueno Es lo que yo pienso Primero que todo Como vemos Abajo a la derecha Hay unas cositas Que están girando Que son estrellas Y se llaman Star Drops Estos Star Drops Tienen la posibilidad De darte oro Un 41.90% Para 50 de oro Para 100 de oro Tendremos 42.36% Tomando Estos dos Star Drops El Star Drop raro Y el Star Drop super raro Que es lo más común Que te puede salir En los tres Star Drops diarios Si tienes suerte Puede que te salgan 200 monedas Y si tienes aún más suerte Puede que te salgan 500 monedas Pero de media Lo que te puede salir En los tres Star Drops Son 200 de oro De media Te puede salir más Te puede salir menos O no te puede salir nada Pero es lo más probable Tienes casi un 50% De que te toque oro Eso es mitad de mitad Así que es como que el oro Lo tienes más asegurado Ahí Tienes 200 de oro Diarios Que te da Brawl Stars Parece poco Pero en 5 días Te puedes comprar Un gadget Y eso que no vamos a contar A la Mega Chancha Ni los Star Drops Competitivos Por cierto Recuerden que en los Star Drops Míticos Te pueden salir Gadgets Y en los Drops Legendarios Te pueden salir Star Bowers Eso es Digamos Baja la cantidad de oro Que necesitas Si te salen Igual es todo Cuestión de suerte Otra cosa que te puede salir Son hipercargas Así que también Quitamos ese monto Y también a eso Descontemos Que Supercell En cada actualización Nos regala Una hipercarga Así que estarías Descontando 5000 En cada actualización Bueno Ahí tenemos datos Que nos bajan Un poco el oro Que necesitamos Para maxear nuestra cuenta Ahora vamos Con el oro Que nos dan Cada mes El Brawl Pass Es una vez al mes Quedan 26 días Y nos dan En total 8000 de oro Creanme Ya lo conté Es 8000 de oro 8000 de oro Que en cada Brawl Talk Sería un total De 16000 de oro El pase gratis Estos 8000 de oro Se pueden multiplicar Obviamente Si te compras El Brawl Pass El Brawl Pass Estándar Y te darán 16000 de oro Y si ya Si quieres meterte Un lujo Te puedes comprar El Brawl Pass Plus Que te da 2500 más Así que si quieres oro El Brawl Pass Plus No es la mejor opción Te puedes duplicar el oro Simplemente con el estándar Pero bueno 8000 de oro Que descuentas Y 16000 de oro Si te compras el pase Eso en si Ya es bastante Porque si te compras El pase normal Ya te habrías Casi maxeado A un Brawler Con hipercarga Y si no te compras El pase En 2 meses Ya te hubieras Maxeado Casi a un Brawler Con hipercarga Y al Brawler Sin hipercarga Pues ya estaría maxeado Y te sobraría Y eso es solo El oro del pase En 2 meses Del Brawl Pass Estándar Te dan 32000 de oro Que claro Saca un Brawler nuevo Cada mes Y ahí se va Casi todo el oro Pero espera Hay más oro Si vamos a los Brawlers Que tenemos Y vemos a la izquierda Una estrellita Con su cara Le damos Y vemos que también Nos dan oro Por maestría En total 1000 de oro Más 2000 de oro 3000 de oro Por cada Brawler Bueno un poquito menos Porque claro Algunos Brawlers Como los especiales Solo te dan 750 Bueno 750 Más 1250 Que sería un total De 2000 de oro Es decir Que te están regalando Un Star Power Y los míticos Y legendarios Te están regalando Un Star Power Más un gadget Contando esto Que cada Brawler Te da Para comprarte algo El oro que necesitas Para maxear un Brawler Baja a 10.000 aproximadamente Es menos Pero dejémoslo En 10.000 Con lo que ya dije Del pase gratuito Y con lo que te toca En un mes Pues ya te puedes Maxear a cualquier Brawler Claro Que no tenga Hipercarga Pero a eso También vamos a ir Ya tenemos La ventaja De que en Star Drops Te pueden salir Hipercargas Pues tienes Más ventajas A ver Yo ya tengo Absolutamente Todas las hipercargas Pero nunca le meto Dinero al juego Además del pase Como rayos Sin pagar Para las hipercargas Tengo tanto oro Pues señores Recuerden que las hipercargas También se podrían Comprar con gemas 79 gemas O redondeando 80 Y como ven Yo ya estoy ahorrando Para las siguientes Hipercargas Ya que si nos vamos Al Brawl Pass Cada Brawl Pass Gratuito De nuevo Empezamos con lo gratuito Nos dan 50 gemas Por pase Y las hipercargas nuevas Salen cada 2 meses Cada 2 pases El pase gratuito Te da 50 gemas Eso quiere decir Que en 2 meses Te dará 100 gemas Con 100 gemas Te puedes comprar Una hipercarga Y te sobra 20 Con 20 Bueno no te compras Nada más Si te compras El Brawl Pass Estándar Te darán 100 gemas Eso quiere decir Que en 2 meses Te darán 200 gemas Con esas gemas Te puedes comprar 2 hipercargas Y te sobraría 40 Repite eso Cada 2 meses Tendrás 400 gemas Y te sobrarán 40 gemas Y te podrás comprar Una hipercarga extra Eso quiere decir Que en 4 temporadas Te comprarás En total 5 hipercargas Por último El Brawl Pass Plus Es lo más rentable Que te puedes comprar Porque te da 150 gemas En 2 meses 300 gemas Y te podrás comprar 3 hipercargas Cuando te compres Las 3 Te van a sobrar 60 gemas Así que te podrás Comprar en el siguiente Brawl Pass 4 hipercargas 7 hipercargas En 2 Brawl Tals Más 2 eventos Más de hipercargas Tendrás en total 9 hipercargas Claro Si te compras El Brawl Pass Plus Bueno Ese es el método Que yo utilizo Para tener Esta cantidad de oro Obviamente Cuando ya no tengo gemas Me las compro con oro Y aún así Gastando 20 mil de oro En cada actualización Y maxeando a 2 Brawlers nuevos Y sin recoger maestrías Me sigue quedando Bastante oro En conclusión El oro Si escasea Es verdad Pero como en cualquier juego ¿Deberían dar más oro? No El oro que dan Creo que es justo Para poder maxear tu cuenta No tan rápido Pero tampoco tan lento Es estándar Te puede salir un drop legendario Y te salvas De comprarte una hipercarga Un gadget O una star power De los refuerzos Si no te salvas Pero bueno Dejando de lado La información innecesaria Les gusta el nuevo overlay Es para las sneak peeks Espero que les haya gustado el video Hice bastante investigación Y aparte doble todo este video Merezco un like por esto No te olvides poner el código FKGAMPER Si vas a hacer alguna compra O si no vas a hacer ninguna compra También se ve bonito En la tienda Me sobra tiempo No sé qué decir Hago directo todos los días Mentira a veces Y nos vemos en un próximo video Chau chau No compren skins de oro y plata En lo profundo de este sueño Se oye el estallar Que maté en aquel parque llamado Star Park Estuvo a punto de ocurrir una herida fatal Gocemos hoy de nuestra inmortalidad Y poder disfrutar Eliana ¡Gracias!